Víctor Horta asume el reto de contribuir al crecimiento del Elche Club de Fútbol. Su objetivo, construir una dirección deportiva ejemplar e innovadora que convierta al club en un modelo de gestión en primera división. Después de una temporada de éxitos, el presidente José Sepulcre ha decidido dar un paso más con la contratación de Víctor Horta. Tras la firma del contrato y después de conocer las instalaciones del Martínez Valero con el presidente como anfitrión, el nuevo director deportivo ha prometido mucho trabajo y esfuerzo para conseguir los objetivos del club y ha asegurado que la ambición y la masa social son claves en el camino hacia el éxito. Pero yo creo que me convenció un poco de esa locura el presidente en esa comida. La verdad es que salí muy ilusionado y me sentí muy querido, principalmente. Si todo lo tengo que resumir en una palabra, ambición. A mí me costaba pensar que un equipo que había manchameante en primera división, después de tanto tiempo, quería dar un paso más. No se conformaba. Y eso un poco fue lo que el presidente me inculcó desde el principio. Tras su paso por el Valladolid, el Sevilla y su experiencia en el CENI de San Petersburgo durante el último año, Víctor Horta asume el liderazgo deportivo del Elche para las próximas tres temporadas. Voy a intentar construir una dirección deportiva que pueda ser ejemplar. Yo creo que tengo cosas en común con el entrenador. El entrenador ha sido segundo durante mucho tiempo y ahora es primero. Es un poco lo que me ha pasado a mí también. He estado mucho tiempo de mano derecha de gente en la dirección deportiva y ahora me siento preparado para estar al frente de una dirección deportiva. Víctor Horta se convierte así en el primer gran fichaje del Elche 2014-2015 y ya trabaja en la confección de una plantilla competitiva que sigue haciendo historia en la Liga BBVA.